El café no tiene sabor. ¿O yo no le siento el sabor? ¿Qué haces cuando tienes que tomar o comer algo que no te gusta mucho el sabor? Sí, ¿cierto? Te tapan la nariz. Pero la pregunta es, ¿por qué al dejar de sentir el olor, también dejas de sentir el sabor? Que es lo mismo que pasa cuando uno está resfriado. Bueno, vamos a descubrir por qué. Si bien los receptores del gusto pueden detectar ácido, salado, dulce, amargo o umami, es necesario de más información para poder reconocer un sabor. Recordemos que gusto no es lo mismo que sabor. Sabor es una sensación más compleja. En cambio el gusto es la capacidad que tenemos de detectar ciertas sustancias químicas en nuestra boca. Al ingerir un alimento, los receptores del gusto envían un impulso nervioso al cerebro. Sin embargo, se necesita del olfato para reconocer el sabor. Entonces, solo al combinar a ambos impulsos nerviosos, el cerebro es capaz de detectar específicamente un sabor. Los invito a que realicen esta misma actividad en sus casas y nos compartan sus resultados en nuestras redes sociales. Y ahora, cada vez que estén resfriados, ya sabrán por qué no detectan el sabor. Porque todo tiene su ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!